Los vouchers de mi ley y el tema de educación y qué va a pasar, vamos a charlar con alguien que de educación sabe mucho, de hecho yo la admiro muchísimo y siempre la consultamos, que es Mónica Marquina, doctora en educación superior, profesora política educacional y educación comparada de la UBA. Hola Mónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, debatiendo aquí lo del feriado del lunes, que a mi entender no tiene ninguna lógica, porque si uno le pregunta a los chicos, te dicen que San Martín es el lunes, o sea, la recordación de San Martín es el lunes, o sea, todo mal, y mezclando también con lo que está pasando con los debates en educación, que está poniendo sobre el tapete mi ley con esto de los vouchers, la educación pública, este debate que se abrió, contanos un poquito tu visión. Sí, bueno, primero lo increíble de que volvamos a discutir este tipo de cosas, yo doy política educacional hace muchos años y estos temas, ¿sabes cuándo se veían en la época de la apertura democrática, cuando todavía había sectores bastante conservadores, que a partir de esa nueva etapa y tan impresionante y tan prometedora, planteaban este tipo de cosas? Entonces esos contenidos no los vimos más porque pasaron a la historia, porque ya hubo como un acuerdo social y político a lo largo de todos los gobiernos en que la educación es un tema que tiene que estar a cargo del Estado, porque está vinculado con la ciudadanía, con la sociedad del futuro, claramente es un tema que no puede quedar liberado a las leyes del mercado, que ahora si querés te explico, porque también uno dice cosas abstractas, pero en la práctica concreta creo que es cuando se puede entender bien de lo que nos están hablando estas propuestas. En realidad lo que acá plantea mi ley es que directamente el dinero que hoy va a la educación, al Ministerio de Educación, etc., vaya directamente a las familias, y que las familias con ese voucher, como si fuera un voucher de comida que nos da una empresa, a los empleados, vaya a buscar al mercado la educación que quiere. Se supone que las escuelas entonces ya no van a estar financiadas por lo que le manda el gobierno, en este caso provincial, porque nuestro sistema es federal, sino que se va a financiar por cada uno de los poquitos vouchers que las familias van acercando a la escuela. Es decir, que una escuela va a estar mejor o peor, va a sobrevivir o no, en función de la cantidad de vouchers, o sea, de personas, de familias, que deciden que van a mandar a sus hijos a esa escuela. Hasta ahí es la idea de la competencia, esa idea de que compitiendo todo el mundo va a querer ser mejor. Esto que probablemente funcione para algunos productos, para algunas cosas en educación, tiene muchos problemas. En principio por una cuestión de cobertura. Lo que Milen nos plantea es que, basándose en Milton Friedman, que es un ideólogo que en los años 40 planteó estas ideas, la libertad de elegir, ¿eh? O sea, hay gente en las redes sociales que dice, ahora voy a poder ir a la ORT, ahora voy a poder ir a Alditela. Y en realidad, quienes van a elegir van a ser las escuelas. ¿Por qué? Porque la escuela va a tratar de tener a los mejores alumnos o a los alumnos de familias que pueden adherir al voucher un copago, o sea, un complemento. Y entonces, la escuela es la que va a elegir. Y la escuela tiene un límite en la capacidad. No es que es infinito. Incluso cuando pudiera tener mucho dinero, es infinito, porque de eso tiene que pagar sueldos, tiene que pagar el edificio, tiene que pagar los gastos, o sea, se transforma en una unidad de negocio la escuela, ¿sí? Y así, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser una guerra, conseguir una vacante en las escuelas que uno quisiera ir, y de a poco, bueno, al que tiene menos recursos, menos herramientas para la búsqueda, o alumnos que quizás no son tan brillantes como es la gran mayoría de los chicos de nuestra sociedad, le va a tocar lo que le toca. ¿Qué es lo de esto? O sea, esto cuando yo lo pongo en discusión, la gente dice, pero esto ya pasa ahora. Yo peleo por una vacante, yo peleo por la mejor escuela. Entonces mi gran pregunta es, y entonces si ya tenemos este problema, ¿por qué vamos a modificar y hacer una reforma de tal tamaño, si es que se pudiera hacer en un sistema federal, para hacer lo mismo? ¿Por qué no tratamos de que haya cada vez mejores escuelas, y que todos podamos elegir en el sistema parecido al que estamos ahora, escuelas de calidad? Y no dejar librado a la lucha de cada uno, dándose codazos a ver cuál es la mejor escuela que uno puede conseguir. Y el típico argentino cree que, y lo digo yo también, que somos los mejores, que siempre vamos a ganar, pero en la cancha es cuando se van a ver las cosas, y en realidad esto queda librado a las posibilidades de cada familia qué escuela se consigue, y por supuesto a segregar muchísimo la educación entre escuelas muy ricas, con muchas capacidades, y escuelas muy pobres que de a poco, cuando no puedan sostenerlas, se cierran. Entonces toda esa gente que quede sin escuelas va a salir a buscar, en esta locura de búsquedas de vacantes, en las pocas escuelas que van a ir quedando. Y ya hay experiencias de esto. Mónica, pero además yo voy a lo que yo me cuestiono, yo me pregunto, porque él habla de un sistema de voucher, ¿cuál es el valor del voucher? Yo mando a mi hijo a un colegio que es subsidio, a un colegio de salesiano que tiene subsidio. Yo hago un cálculo de lo que pago y lo que debería salir la cuota, y entiendo que el subsidio que le da el Estado, el gobierno de la ciudad, a ese colegio debe ser, por cada chico, a un número de 80.000 pesos, en ese colegio. Pero en otros colegios, donde la cuota es más alta, el subsidio tal vez sea más alto. Y ahí el gobierno de la ciudad debe un subsidio por chico de 100.000 pesos. Es decir, el subsidio va también en valor a la importancia del colegio. No, 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 eso sí. ¿Cómo es? Ahora, ahora. Claro, yo digo ahora. Si mi ley hace un voucher, va a ser un voucher con un precio general. Y los colegios te decían, no, no, pará. Dependiendo del nivel, ¿no? ¿Cómo? Dependiendo del nivel. Claro, pero... Va a ser un valor para el alumno de primaria, un valor para el de secundaria. Pero va a ser un valor general. Va a decir, en la ciudad de Buenos Aires, la enseñanza primaria vale 100.000 pesos por chico. Pero un colegio te va a decir, no, no, a mí, como un chico va a salir 100.000 pesos, y otro colegio va a decir, a mí me sale 50.000. Entonces ya el voucher, que es lo que decís vos, el voucher, entiendo yo, el voucher va a decir, che, ¿me sirve para este colegio o para este colegio no? Acá puedo poner una diferencia, acá no puedo poner nada. Exacto, es así, es así. Pero en realidad es así hoy también, digo, aun cuando está financiado como está financiado hoy, vos tenés en capital un 50% de las familias que mandan a sus hijos a una escuela o subsidiada o no subsidiada directamente privada. ¿Por qué? Porque la verdad que la educación pública llevó a una crisis que hizo una, bueno, que la gente empiece a dejar el sector público. En vez de poder mejorar ese sector, el sector público, las escuelas, etcétera, lo que se, o sea, con estas medidas lo que se hace es segregar mucho más y dejar liberado a que cada escuela vea cómo puede hacer para ser mejor. Ese valor del voucher va a tener un valor que además va a estar supeditado, bueno, ¿cuántos vouchers se necesitan para un aula? En general no son 20, son muchísimos. El caso de Nicaragua entre 93 y 2007 era, no sé si 38 para primaria, 45 para secundaria, para sobrevivir. Y después lo que pasó en Nicaragua, que esta experiencia no se comenta mucho, es que el Estado entró en crisis, cada vez empezó a financiar menos el voucher y además tardíamente, y las escuelas empezaron a cerrar y hubo familias que no podían pagar ese copago, ese adicional, y empezaron a no mandar a sus hijos a la escuela. En 2007 hubo que volver a estatizar la educación. Estas cosas, quizás mirando, yo además doy educación comparada y es muy bueno mirar en otros lugares porque cuando la trampa es que cuando mi ley nos habla de los vouchers, nos habla del éxito que tuvieron en sociedades como Suecia, habla de Finlandia, pero creo que en Finlandia no fue exactamente así porque hay muchas variantes, pero son sociedades más integradas, más igualitarias, en donde todas las escuelas son buenas. Entonces hablar de eso es otra cosa, hablar acá en una sociedad desigual, en donde la heterogeneidad es tremenda, justamente es dejar librado esto al más fuerte. Hay otra trampa en los postulados de mi ley que yo veo, y ya con esto termino así también lo dejo Ale, que sea María Esther, cuando mi ley el otro día saca el Ministerio de Educación y dice basta de adoctrinamiento. En realidad el adoctrinamiento no se termina sacando del Ministerio de Educación sino evitando que haya profesores, como la profesora de Córdoba que vimos en los videos que se enojó con sus alumnos, que se dediquen a enseñar los programas educativos o que se mejoren los programas educativos de acuerdo a las decisiones que tomen los expertos en educación, porque el adoctrinamiento no se termina sacando del Ministerio de Educación sino que los maestros no hagan docencia política en los colegios. Sí, mira, respecto a eso habría que pensar por qué estamos discutiendo estas cosas, ¿sí? Si hoy estamos discutiendo debates de hace 40 años es porque las cosas se hicieron mal. Y aquí hay una gran responsabilidad de quienes tuvieron a cargo la educación en más de los últimos, digamos, 30 años, 20 años y sobre todo en el último tiempo con el kirchnerismo. Digo, no se cumplen los días de clase, no se controla la formación. En los casos en que suceden este tipo de cosas que son, no se sabe cuántos son, pero no hay un mecanismo que le muestre a la sociedad que el docente que hace eso tiene sus consecuencias. Cuando las escuelas están cayendo a pedazos en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras, no se cumplen los días de clase por la ley. Bueno, hoy estamos en un nivel tal de crisis que se recurren a soluciones mágicas y que se compra cualquier propuesta simplificada que parece perfecta, parece buena o por lo menos parece novedosa. La gente dice más de lo mismo, estoy cansada. Entonces acá hay una responsabilidad y que el del día de ayer, por ejemplo, se vio de las palabras del candidato Malsa, que dijo, tenemos que dejar de hacer paros. ¿Sabés lo que me hizo acordar a mí? Cuando Barrio Nuevo dijo, tenemos que dejar de robar por dos años. Sí, claro, sí. Tenemos que dejar de hacer paros y dejarnos de... Bueno, ¿cómo te acordás ahora de esto? El paro es un recurso legítimo de los docentes, perfecto, pero cuando ya se pone en riesgo un derecho y un servicio esencial como es la educación, es hora de empezar a pensar mecanismos para asegurar, como pasa con la salud, etc., cómo garantizar que no afecte un derecho sobre otro. Bueno, estas cosas había que pensarlas, había que empezar... O sea, no hubo alarmas por parte del gobierno para poder empezar a resolver cosas que implicaban enfrentarse con sectores que son aliados del gobierno. Y así estamos como estamos ahora, discutiendo cosas de hace 40 años, de una forma, bueno, además rápida, mediática, donde la gente dice, bueno, no, es mucha palabra, mucho palabrerío, o sea, no hay espacio para la reflexión de estas cosas, para contarle a la gente realmente lo que significaría una cosa así. Mónica, ¿qué tal? Alejandro Prada te saluda. Buen día. Hola, hola. Sí, lo que... De acuerdo, estoy de acuerdo con lo último que dijiste, ¿no? Hay mucho palabrerío y poca reflexión, en general con todo lo que dice Milay, ¿no? Pero acá en el tema específico de educación, es como que hace un discurso, dice, no, reforma a la finlandesa, a la suiza, a la sueca, y mete a tres gentilicios europeos y le da como cierta autoridad a este sistema de voucher, ¿no? Esa es la estrategia. Pero yo digo, si llegara a implementar esto, lo de los vouchers, ¿en cuánto tiempo vemos las consecuencias de lo que vos estás diciendo? Es decir, para ver qué está pasando y ver que, digamos, es lo funesto que puede resultar. ¿En cuánto tiempo ocurriría? ¿Ya en el primer año? Mira, no, ahora, bueno, como siempre, a medida que esto es lo que decía el teorema de Babilini, a medida que te vas acercando a las posibilidades de poder, vas bajando un poco las ideas y hacerlas más realistas, ¿no? Ahora están diciendo que una cosa así sería una reforma de un segundo momento, de una segunda etapa. Pero, de todas formas, es muy difícil implementar una reforma de este tipo en nuestro sistema, que es un sistema en donde la educación está a manos de las provincias. De todas formas, es posible porque tranquilamente el gobierno nacional podría conveniar con algunas provincias para empezar a hacer estas experiencias y después supeditar el financiamiento a estas cosas. O sea, se podría hacer. Pero, de todas formas, yo creo que es más el discurso, la lógica de que la gente empiece a entrar en esta lógica de cómo las cosas tienen que ser, ¿no? Manejadas por el mercado, con menos estado, etcétera, que directamente que el día que asume va a suceder esto. Y, por supuesto, que esto sucediera, los efectos se ven rápidos. ¿Cómo? Los chicos, los alumnos, ¿no? Los estudiantes, ¿manejarían dinero con este voucher? ¿O es el voucher nada más? No, no. Es un cupón. Es un cupón. Ticket, canasta. Digo, es una abstracción. Es una abstracción. Lo que pasa es que lo que pasó en Nicaragua, yo pongo ejemplos de sociedades latinoamericanas, no de la SUECA ni la europea, que en un momento ese voucher no vale nada, ¿sí? Se desvaloriza porque depende también de la capacidad del país y, en general, no tenemos años en el futuro de prosperidad. Todo lo contrario. El mismo, mi ley, está diciendo que el ajuste va a ser brutal. Entonces, bueno, es medio contradictorio todo esto, ¿no? Mónica, sabemos que tenés otra actividad. Te agradecemos muchísimo este ratito para aclararnos lo que está pasando y lo que puede pasar. Te mandamos un beso grande. Bueno, un abrazo a ustedes y cuando quieran seguimos discutiendo. Obviamente. Abrazo. Buen fin de semana. Chao. Hablamos con Mónica Marquina, doctora en Educación Superior, profesora política educacional y de educación comparada en la Universidad de Buenos Aires.